Amigo Amigo fui del amigo, amante fiel del amante Y pongo a Dios por testigo De que jamás fui un farzante Por mi bondad tan sincera Marcado estoy de arañazo porque Merezco los guascazos, no sé Yo a nadie quise hacer más Toda mi fe y mi alegría Ya son dolor de agonía Mi destino está marcado Ya se aleja mi bonanza Y en el pecho desolado Va muriendo la esperanza Mi destino me condena Y es inútil ser tan bueno Dejo el cáliz en la pena En la cruz de mi dolor Feliz soñé con un nido Al comenzar a ser hombre Y temo ser un perdido Sin fe, sin paz Y sin nombre En mi jardín de ilusiones Las rosas son desengaños Porque Yo en mis felices años Tendré Rosales blancos de amor Nunca termina mi duelo Jamás tendré Yo consuelo Pero Mi destino Está marcado Ya se aleja mi bonanza Y en el pecho desolado Va muriendo la esperanza Mi destino me condena Y es inútil ser tan bueno Vejo el cáliz de la pena En la cruz de mi dolor En la cruz del tiempo Te arrastre Te arrastre En la cruz del tiempo Y con respecto Te arrastre Y la misma Tu chiesa En la cruz, Tenemos el cáliz en El cáliz en el